de los lujos, la extravagancia y el progreso de algunas de sus ciudades, pero sin afán de demeritar lo que en algunas cuestiones han logrado, es momento de definir qué es el progreso y qué es lo que realmente buscamos como sociedad. Los contrastes son demenciales, por un lado encontramos una ciudad cosmopolita que parece seriamente influenciada por Occidente donde podemos ver el edificio más alto del mundo con 832 metros, el hotel más caro donde el costo por habitación es de 50 mil pesos en habitación sencilla, un aeropuerto que puede mover en un solo día a 250 mil pasajeros, ahí también usan Uber pero de helicópteros y la policía tiene dentro de su flotilla Bugatis, Ferraris y Bentley's, en pocas palabras ahí podemos encontrar lo más lujoso que este mundo tenga para ofrecernos, pero la libertad no se puede comprar con la misma facilidad, aunque dentro de los hoteles y restaurantes podamos ver a visitantes bebiendo y divirtiéndose, no debemos de olvidar que son países con tradiciones y leyes islámicas, están regidos por la sharia, varios extranjeros se han visto en problemas por quebrantar leyes que seguramente no sabían que existían, por ejemplo, las demostraciones públicas de afecto no están permitidas, en el 2010 Charlotte Lewis de 25 años de edad fue sentenciada a un mes de prisión por besarse en público, hay muchas sustancias prohibidas además de las drogas que conocemos cotidianamente, algunas que podemos encontrar dentro de jarabes para la tos o medicamentos para la gripa, un hombre fue sentenciado a cuatro años de prisión porque se encontraron rastros de semillas de amapola que había comido en un sándwich en Heathrow antes de tomar el avión. También está el caso del turista inglés Keith Brown sentenciado a cuatro años porque encontraron un rastro del tamaño de un grano de azúcar de cannabis pegado a la zona del zapato. Si encuentran rastros de drogas en la sangre o en la orina, también se está cometiendo el delito de posesión de drogas. El consumo de alcohol está prohibido en la mayoría de los lugares públicos y aunque su venta es permitida en ciertos hoteles, ser visto hebre en algún lugar público puede ser motivo de encarcelamiento. Las mujeres de Emiratos necesitan permisos de sus esposos para sacar una licencia y poder consumir alcohol. Tener sexo fuera del matrimonio está seriamente penado por la ley islámica y esto aplica también a los visitantes y expatriados. Un caso que conmocionó al mundo fue el de una pareja recién comprometida. Cuando ella declara haber sido violada por un empleado del hotel y en las investigaciones descubren que compartían cuarto ella y su novio, los arrestados fueron ellos por tener relaciones fuera del matrimonio y este no es un caso aislado. La homosexualidad también está prohibida y aunque existen clubes para homosexuales está prohibido abogar por sus derechos. Las mujeres no musulmanas y expatriadas también están sujetas a la sharia y una cosa es que la religión a la que pertenezcas dicte un cierto comportamiento y otro es que sea la legislación de un país porque ahí dejas el poder de decidir y que este no es el punto focal de la libertad. Hagamos las preguntas correctas para tener respuestas más atinadas. Soy Viviana Álvarez y esto es Azteca Opinión en el Mundo.